Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videito aquí de vuestro canal. Soy Gaves y bueno, en esta ocasión me ha venido una duda en la cabeza y digo, pues la voy a compartir con vosotros a ver qué opináis. Aunque esta pregunta ya la he hecho en Facebook, pero bueno, me gustaría también que me respondierais, ¿no? Por aquí, los que no me tenéis en Facebook, que bueno, ahí abajo pongo mi dirección como siempre. Más mi Twitter, que ya me la vi pedido también unos pocos, como ya dije en el vídeo anterior. Aunque no suelo usarlo mucho, pero bueno. Y bueno, la preguntilla es la siguiente, ¿no? ¿Creeis que a estas alturas ya de la tecnología que tenemos, bueno, si creéis o si os gusta, o si os gustaría, debería haber ya gráficos, digamos, por llamarlo de alguna manera de fotorrealismo, es decir, gráficos reales. Tened que tener en cuenta que desde hace muchísimo tiempo, yo ya sabéis que no suelo mirar ni Wikipedia ni polla, si no me la daría aquí de entendido y parecería un catedrático. Bueno, pues desde hace muchísimo tiempo, no sé cuántos X años, en PC ya había bastantes juegos, sobre todo aventuras gráficas, que usaban imágenes reales, ¿no? O sea, vídeos reales con actores reales, y es cierto que quizá los juegos, pues a lo mejor no eran tan... O sea, no tenían tantas triquiñuelas como hoy en día, era una aventura gráfica. Pero sí es verdad que, bueno, que se hacían juegos de esa índole hace muchísimo tiempo. No tenían, evidentemente, ni la alta definición ni nada de lo que tenemos hoy en día, pero bueno. Y aparte, bueno, en Mega CD hay bastantes títulos, que muchos son criticados porque son un ñordo, cierto es, pero bueno, no dejan de ser más o menos el sistema de juego de lo que hoy conocemos como Power Event, esto, ¿no? Esto que es el pulsador A, pulsador X, pulsador Y, pulsador Círculo, Cuadrado, ¿no? Quick Time Event, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, eran juegos de ese tipo, ¿no? O sea, hay muchos juegos hoy en día que son así también, sino que, bueno, por la alta tecnología o la alta definición, pues están hechos en dibujos animados, así en dibujos, bueno, por ordenador y parecen mejores, ¿no? Pero mi pregunta es esa, ¿no? Habiendo ya tantos juegos, bueno, en PlayStation 1 disfruté de ese fantástico Expediente X, una aventura gráfica con actores reales y escenarios reales, o sea, era la polla esa. La recomiendo, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Entonces, quiero que me digáis eso, ¿no? Si creéis que ya deberíamos estar a esa altura y a la vez si os gustaría, ¿no? Yo supongo también que depende de qué tipo de juego, ¿no? Pero, bueno, quería saber cuál es vuestra opinión porque yo no sé, si ha habido ya juegos así en años, en años, en años anteriores, ¿por qué en estas generaciones aún no, no? En fin, os dejo ahí la preguntilla en el aire, espero me la respondáis. Un abrazo aquí de vuestro amigo Gaber, nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito. 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 Chaito.